En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Escuchemos juntos la Palabra de Dios. Que el Señor esté con ustedes. De Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla mientras Él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba Él solo allí. Entre tanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían, porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y se decían, Es un fantasma. Y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida, Tranquilícense y no teman. Soy yo. Entonces le dijo Pedro, Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua. Jesús le contestó, Ven. Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo. Comenzó a hundirse y gritó, Sálvame, Señor. Señor, inmediatamente Jesús le atendió la mano, lo sostuvo y le dijo, Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo, Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Terminada la travesía, llegaron a Genezaret. Apenas lo reconocieron los habitantes de aquel lugar, pregonaron la noticia por toda la región y le trajeron a todos los enfermos. Le pedían que los dejara tocar siquiera el borde de su manto, y cuantos lo tocaron, quedaron curados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Son las palabras que le dice el Señor a Pedro, después de que éste comienza a caminar sobre el agua en dirección a Jesús, y al sentirse abrumado por el viento contrario, y empezar a final de cuentas a tener miedo y comenzar a hundirse. En ese momento, él le grita al Señor, sálvame. Y el Señor le dice estas palabras cuando le tiende la mano. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado? O si el Señor estuviera delante de nosotros, escucharíamos esas palabras viniendo de él. En nuestro caminar, nos decimos ser hombres y mujeres de fe. Sin embargo, en palabras muy nuestras, muy mexicanas, a la hora de los trancasos, se demuestra, a final de cuentas, cuán grande es nuestra fe. Muchas veces, en los momentos difíciles, dudamos. Dudamos de Dios y dudamos de nosotros mismos. Y comenzamos a cuestionar incluso a Dios mismo sobre lo que pasa o sucede a nuestro alrededor. Antes de mirar qué lo causó, muchas veces somos nosotros mismos, cabe decirlo la mayoría de las veces, si no es que casi siempre, somos nosotros mismos los causantes de nuestras tristemente desgracias. Pero esto sucede por ser, a final de cuentas, hombres y mujeres de poca fe. ¿Cuán grande es nuestra fe? Si nuestra fe fuera, como el mismo Jesús lo dice, al menos del tamaño de un granito de mostaza, cosita pequeña e insignificante, seríamos capaces de grandes cosas. Pero tristemente, a veces nuestra fe no es ni siquiera de ese tamaño. Y es casi nula e inexistente. Pidámosle al Señor que nos fortalezca en nuestro caminar y que, sobre todo, acreciente nuestra fe. Para que creyendo en Él, nos esmeremos en ser mejores y nos preocupemos por obrar de acuerdo a nuestra fe, por ser verdaderos hermanos, por servir a quienes más lo necesitan y por ir al encuentro de nuestros hermanos más alejados. para que así, preocupándonos y esmerándonos por ser mejores cada día, podamos ser esos hijos que el Señor nos llama a ser y podamos ser, a final de cuentas, hombres verdaderos y mujeres verdaderas de fe, que creen y obran de acuerdo a su fe. Que así sea. Sea alabado Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén.